Ayer de primera mano les informamos que el equipo legal de Francisco Ugalde respondió a lo dicho aquí en de primera mano sobre la denuncia en contra de Ana Bárbara por derechos de autor y por eso, bueno, obviamente saludamos al abogado de Pancho, al doctor en Derecho, Porfirio Ramírez. Abogado, muy buenas tardes, un gusto saludarlo y para saber también entonces el contexto de las cosas, porque hace dos días yo había informado que me habían dicho que supuestamente este proceso legal estaba al parecer detenido, cosa que ayer en el comunicado que nos mandan desmienten y al día de hoy, ¿cómo van las cosas, abogado? Hola Eduardo, buenas tardes. Sí, te quiero precisar cómo se inicia este procedimiento de índole jurisdiccional. Nosotros formulamos una denuncia de la Fiscalía General de la República, esa denuncia la recibe el Ministerio Público. ¿Cuál es el trámite ordinario, normal? Recibe una denuncia y en ese momento el Ministerio Público tiene facultades para decir entro al estudio de la denuncia, de los hechos que me exponen o hago a un lado, es decir, desecho esa denuncia porque considero que no hay elementos suficientes como para hacer una investigación, que es a la hoja a lo que te refería. Por eso, hasta apenas se da a conocer este procedimiento porque la denuncia se inició desde noviembre de 2022. El Ministerio Público, al recibir la denuncia, el Ministerio Público que depende de la Fiscalía General de la República, determina en un principio que no hay elementos, así que no considero que hay elementos para entrar a una investigación en contra de la señora Ugalde. Nosotros contra esa determinación, Eduardo, nos inconformamos ante un juez federal. El juez federal es quien analiza en una audiencia que tuvimos y que también estuvo presente el señor Ugalde, Francisco Ugalde, mi representado, y es un juez federal el que determina y le manda o le ordena al Ministerio Público que efectivamente sí hay elementos, que hay elementos que se tienen que investigar y es como nace ya la carpeta de investigación. Es por eso todo este lapso de tiempo, Eduardo. En un principio ya tenemos una etapa que un juez ya revisó y le ordenó al Ministerio Público, a la Fiscalía, que empiece la investigación. La Fiscalía, en base a ese ordenamiento del juez, nos da una audiencia, nos otorga una audiencia, que es cuando ya acude nuevamente mi equipo de trabajo de abogados y el señor Ugalde, y empieza ya formalmente la carpeta, Eduardo. ¿Por qué empieza? También a tu comentario, que es por lo que también emitimos el comunicado, donde se hacen algunas alusiones a mi representado. Consideramos, con mucho respeto a ti y al auditorio, que están un poco excedidos. ¿Por qué? Si alguien tiene una verdad real, es mi representado que me la transmite. Y por eso aprovecho el paseo para aclararlo. Mi representado, la última comunicación que tuvo con la señora Ana Bárbara, fue con una misiva, una carta que se le envió en mayo del 2022. Es decir, hace un año, donde le invitaba a poder resolver este asunto. Estamos solicitando la coautoría de diversas canciones. No estamos pidiendo la total autoridad de las mismas. Estamos acudiendo a la fiscalía, a una autoridad, para ver y que determine si nos da la razón o no. Pero ese es un primer término, Eduardo. En un segundo, no hay un tema de que él lo haga con una cuestión de dolo o de querer como una especie de venganza, porque así se puede entender en contra de su hermana. No, créeme que esto estuvo muy estudiado. Tanto en el aspecto jurídico como también saber qué elementos teníamos probatorios. Con el sigilo que merece mi representado y nuestro trabajo. Pero te puedo adelantar que tenemos, como lo mencioné, los respaldos materiales, que es muy importante, las huellas digitales de las canciones y testimoniales muy cercanos a la familia, Eduardo. Y abogado, una pregunta, perdón que lo interrumpa. Tienen esos testimoniales, pero ¿de qué manera les choca, por ejemplo, las numerosas entrevistas en las que Ana Bárbara, al lado de su hermano, hablaban acerca justamente del tema y te busqué? Y este Pancho acreditaba la canción en su totalidad, Ana Bárbara. Eso existe en video, eso es un hecho. ¿Cómo contrarresta esas declaraciones con este material que tanto menciona ahorita? Sí, en una cuestión jurídica existen dos tipos de pruebas. Las presunciones, que es a lo que tú te refieres, eso es una sola presunción que cualquier autoridad de orden penal, civil, mercantil, que sea, la toma como presunción, más no como un hecho concreto o probatorio fiaciente. Y las pruebas fiacientes que tenemos nosotros, que es las huellas digitales o los respaldos materiales y los testimoniales. Te voy a poner un ejemplo, es como si tú y yo teníamos un acuerdo, a lo mejor. Incunstancias de índole familiar, de índole comercial, y en ese acuerdo es, bueno, en su momento me vas a reconocer, pero lo más correcto ahorita para tu imagen, para tu carrera, es que te demos el crédito. Ajá. Es una presunción a demás. Ya, ¿qué pasa? Que la señora Ana Bárbara registra también en fechas muy recientes esas canciones en Indautor y otros organismos, y es donde por eso responde de esta forma. Ah, esas canciones son recién reportadas en Indautor. O sea, ¿no están reportadas desde 2004, que es cuando salen algunas de ellas? No. Ok. No, no, Eduardo, están en 2021, 2022, son varias canciones, cuando se registran, y es por eso que él le dice, oye, tenemos un acuerdo, tenemos un acuerdo, y demás. Te quiero referir que esto es la información que él me da, pero bueno, pero es la verdad real que él tiene. Entonces, es por eso que precisamos que no es una cuestión, como se dijo, se expuso, que porque no le daba dinero, o porque la estaba como amenazando, ¿no? No, 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 si ella considera que hay una amenaza, o una amenaza, pues también que acude a una instancia legal. Claro, nada más, abogado, es gente cercana a ella, ¿eh? No es ella con la que yo tengo contacto, y que también aquí cuando lo informamos, fue siempre dándole lugar a ambas partes, así como ustedes, también los otros, y digo, finalmente, en cuestión jurídica, se demostrará, y la resolución saldrá en algún momento, ¿no? El por qué se emitió el comunicado, Eduardo, precisamente por esa declaración, mi representado nos busca, y dice, yo no quiero ahorita volver a un tema en lo personal mediático, entonces les pido como despacho, como firma jurídica, aclaren esta situación, porque a mí en lo personal, pues sí me dañan la cuestión moral, una cuestión inclusive familiar, y es por eso, Eduardo. Aclaro, el punto importante, sí, el punto importante es que hay, sí, ahora, este... Gustavo Dorfín, te buenas tardes, Porfirio, te mando un abrazo, y te pregunto, si están reclamando, Pancho, varios temas en coautoría, pregunto desde el desconocimiento, pero desde la duda también, ¿hay alguna cantidad económica que Pancho Ugalde solicite para que Ana Bárbara se quede con la autoridad de los temas, o quieren llegar hasta el final del juicio como para qué, qué ganaría? No, no, este... Te lo digo también de forma categórica, no es el tema llegar a un extremo en este tipo de procedimiento, porque cuál sería un extremo, una vinculación a un proceso penal, y no quisiéramos llegar a eso, y lo que quisiéramos, o lo más loable que buscan mis representantes, es que hubiera un acuerdo reparatorio entre ellos, y que hubiera un acuerdo, como lo llaman, reparatorio, donde esto pueda terminar. ¿Cómo de cuánto más o menos sería? No, 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 no tenemos la cantidad, Gustavo, no, no, o sea, no hay una cantidad que él también me haya manifestado, y yo creo que si hay buenas voluntades de ambas partes, de este lado la hay, que eso es muy preciso. Si se acudió a una instancia así es porque ya hubo elementos de acercamiento entre él para con ella, y así me lo refiere, y así fue llegar, intervino la familia, intervino también la mamá, y no hay un acuerdo, entonces él como cualquier gobernador tiene el derecho de acudir a una instancia legal a exigir algún daño que él siente se le ha causado, es eso. Gracias Porfirio. Abogado de este lado, preguntarle sobre, por ejemplo, y en el terreno de no saber y no ser expertos, las regalías, desde que entonces se registra la canción, sea el tiempo que sea, se genera un dinero, pero si su cliente, el hermano de Ana Bárbara, logra ser reconocido como coautor, ahí tendría que repartirse, digamos, esas regalías que se hayan generado o no tienen nada que ver. Sí, claro, claro, es algo muy similar a lo que también venía manejándose con la banda de meses, no me recuerdo, o sea, sí, bien, viene, hay hubo acuerdos también reparatorios, les determinará a partir de cuándo y qué ha generado, para eso hay un perito, peritos contables, y de ahí, de esa cantidad, Erika, de esa cantidad, es donde se llama de una reparación del daño, pero yo insisto, por una cuestión también moral, por una cuestión familiar, que ojalá se llegue a un acuerdo. Si no lo hay, pues tenemos que seguir nuestro camino, y al final el Ministerio Público, la Fiscalía determinará, si no hay un tipo penal. Y una última duda, con todo el expertise y la carrera que tienen en la familia en este medio, ¿cómo es posible que no existía el registro de tal canción o de tal autoría o así? Porque pues hemos visto casos donde puede ir cualquier persona y adjudicársela, o sea, parece un tanto inocente, pero a la vez extraño. Yo te voy a hablar de mi representado, mi representado no la registraba, porque tenían un acuerdo verbal, así lo entiendo, y respetando ese acuerdo, por eso no lo hizo. Hubiera sido más delicado, que se hubiera adelantado, la hubiera registrado, y ahora fuéramos los demandados o los denunciados, ¿no? Ve qué buena pregunta, y si la analizamos, ahí te das cuenta, con una presunción, porque tampoco le puedo yo afirmar lo que mi cliente siente, lo que piensa, pero sí lo que él me expresa, pues sería diferente, ¿no? Entonces hubiera visto un dolo de él. Entonces tendríamos el otro lado, y teniendo una denuncia de parte de ella, con justa razón decir, oye, si yo también soy coautora, o nos ayudamos, y sería nada más cambiar el papel. No lo hizo mi representado porque había un acuerdo. Claro. Porfirio, querido abogado Porfirio, también estamos pendientes, gracias. Oye, y sé que la semana que entra habrá noticias de otra de tus clientes, ¿no? De Mayela Laguna. Sí, sí, Gustavo, te adelanto un poco, sí, ya llegó la demanda a Mayela, la estamos contestando, la estamos trabajando, tenemos un término que se vence precisamente la próxima semana, y una vez que podamos contestar, yo te voy a compartir cosas que creo que son bien importantes, y que no solamente las autoridades, sino la sociedad, el público, esté enterado, porque creo que estamos, la situación bien delicada, pero vamos a salir adelante, vamos a representar bien al menor, y así será. ¿Está pidiendo examen de ADN? Luis Enrique Guzmán está pidiendo examen de ADN. Sí, no están pidiendo examen de ADN y otras cuestiones, pero digo, al final, yo soy un gran, gran, pues sí, convencido que hay justicia en nuestro país, y a eso vamos a llegar, en el caso específico del menor. Gracias. Abogado, buenas tardes, Porfirio Ramírez, gracias. Estamos pendientes. Gracias a ustedes. Gracias. El abogado Porfirio Ramírez, que está representando a Francisco Ugal, hermano Ana Bárbara, con esta situación de varios temas, y también a Mayela Laguna, con el asunto de la paternidad de este chiquito de Apolo, el hijo legítimo de Luis Enrique Guzmán Pinal y de Mayela Laguna. Próxima semana tendremos noticias al respecto. Erika.